Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova Lo dejamos justo en la episodio anterior, nos enfrentamos al equipo de las sombras Que eran como una especie de... no me acuerdo qué coño era, no me llenos Y nos encontramos con Banda Muy bien, antes de continuar Llevamos varios días en episodios, ya os dije lo que pasó, ¿vale? Lo comenté un poco, lo comenté y luego lo dije en el vídeo Básicamente tuve que trabajar Yo... es que no va a tener que lo ocultes, ¿sabes? No sé Para que no lo sepa, mi familia tiene atracciones de feria Y pues bueno, estuve trabajando en atracciones de feria Y básicamente no dormía en mi casa, entonces me era imposible grabar Vale, entonces esos días, pues estos días no podía haber episodio, ¿vale? Esta semana tendréis episodio hoy miércoles, aunque yo estoy grabando esto el martes y el viernes Y seguramente la semana que viene habrá episodio todos los días menos el martes, ¿vale? El martes no habrá episodio porque recordemos que es lo de Level by Fissions Y lo dejaré solamente para eso, ¿vale? Así que la semana que viene no os preocupéis Porque para compensar habrá episodio todos los días Menos el martes, como he dicho, por el tema de Level by Vision ¿Vale? Que lo haremos seguramente... Grabaré mi reacción seguramente con frano yo solo, aún no lo tengo claro Y lo subiremos al canal Dicho esto, no me quiero enrollar más Y vamos a avanzar, ¿vale? Lo dejamos justo a mí que habíamos conocido a Banda, ¿no? Que creo que era el capitán del equipo de Fertilia Por eso que me equivoqué varias veces Dije Zilice Y es Fertilia, ¿vale? Desde aquí pido perdón Así que eso es Y si veis que voy un poquito raro a los juegos, pues de hecho Porque para mí, yo no miento O sea, yo llevo más de 10 días sin jugar, ¿vale? O sea, que vosotros no han pasado tantos días Yo llevo desde el día 6, ¿no? 6 No Yo llevo desde el día 5 sin jugar, ¿sabes? Desde el día 5 llevo sin jugar a Inazuma Así que eso O sea, llevo 12 días para mí en este momento Por aquí, deprisa Así ya sabéis Pero ya para mí desde hoy Dentro de una semana En teoría ya sabremos la fecha de Inazuma Eleven Dijo aquí Kino que ya diría la puta fecha Así que yo supongo que ya sí Tengo unas ganas de saber ya la fecha Ya me da igual que sea 2025 O lo que sea Pero una fecha, por favor El juego salga bien Y lo subimos por aquí en el canal, ya sabéis Y todo eso Pero bueno, de momento no vamos a entrar en Galaxy Por aquí La aldea está un poco más adelante Es muy rápido Cierto No podemos subestimar su fuerza física Venga, vamos Sí Ojo Si hubiese sido por banda Seguramente no estaríamos aquí Disculpad No podía aguantarme Todavía no puedo Todavía no puedo usar mi tótem ¿Cómo se supone que voy a proteger a nadie sin uno? Vale, creo que hemos llegado al polo, ¿no? Efectivamente Ya estamos por aquí Y aquí está la banda donde, ¿no? Esperando Bueno, habrá que subir esas escaleras Esto voy a pasar con el turbo, ¿vale? Porque es tontería Ahora que hay una hora que va a subir Vale, estamos así y ya está Estamos como menos Bienvenidos a nuestra aldea ¡Hala! Así que lo de la aldea del árbol era cierto Increíble Llegáis tarde ¿Eh? ¿Estás aquí, glacia? He tomado otro camino ¿No lo sabíais? Hay un atajo por el bosque ¿Y por qué no nos lo has dicho? Ya he encontrado el lugar donde hospedarnos El entrenador vendrá más tarde ¡Lo conseguimos! Hoy pasaréis la noche aquí Muchas gracias Así es, banda Muchas gracias por ayudarnos Gracias ¿Hay algo que podemos hacer por vosotros? Para agradeceros la ayuda ¿Algo que podáis hacer? Ya sé Quiero que juguemos al fútbol ¿Que juguemos? Me encanta el fútbol Tengo muchas ganas de jugar contra vosotros Es un partido que decide el destino de todo el planeta ¿No tienes miedo de perder? Es un partido tan importante Que no puedo evitar emocionarme Es como si no estuviese preocupado por nada ¿Quién sabe? Tal vez jugar sin preocupaciones Le permita sacar todo su potencial Está bien Juguemos al fútbol Entrenaremos juntos ¿De verdad? ¿Vamos a jugar juntos? ¡Viva! ¿En la entera también les gusta el fútbol? Sí Pasad por nuestro lugar de reunión Cuando estéis listos Está cerca del final del camino Hay un gusano teleférico Cerca del lugar de reunión ¿Un gusano? Nos vemos Como ya dije Creo que en el capítulo anterior Banda es un personaje que me gusta mucho De todo el tema De los aliens Diría que es de mis favoritos La verdad Ya dando por diseño Que aunque Ojo que no me disgusta Sino por el personaje No sé Me cae bien Es un personaje que me cae bien La verdad Bien Ya hemos llegado a la aldea Gandares Ha sido como tú dijiste Eres increíble Ruger No digas nada No digas más Gandares No digas ni una palabra más ¿A quién tenemos aquí? Solamente sea los del equipo de Fertilia Sí Parecen fuerces Perdón por la espera ¿La selección? ¿Los estáis buscando? Sí Es por allí ¿Por ahí? La siguiente agua Ha vuelto al principio Si os fijáis ¿Eh? Parece que es cierto Que la gente de Fertilia Es muy educada Sin embargo Los demás aldeanos No parecen tan entusiastas Como ese chico Puede que esté actuando ¿Qué quieres decir? Hay mucha gente Que finge ser buena persona ¿Igual que tú? No quiero volver a hablar De ese tema Chicos Vayamos con Banda a entrenar Antes de eso Podríamos dar una vuelta Por la aldea Sí También podemos hacer eso Muy bien Roberto con el equipo de Fertilia ¿Vale? Vamos a dar una vuelta por aquí A ver qué tenemos Por aquí chavales A ver Por aquí primero A ver ¿Por aquí puedo ir? Sí Por ahí subo Por ahí arriba ¿No? Vale Aquí tenemos esto Ya sabéis que esto Ya haré un vídeo Al final del esto ¿Vale? Cuando lo haga Cuando hablemos el juego Este planeta es muy pacífico Pero me cuesta Creer que hayan llegado A semifinales Aquí es donde os alejaréis Yer Cileven Os prepararemos un buen festín Para daros la bienvenida Esto ya he dicho Haremos un vídeo No sé si completo Lo dividiré en varios vídeos No lo sé Pero haremos vídeos de esto ¿Vale? Haremos vídeos sobre esto A ver qué venden por aquí No, pero estos están inmediatos No, estos se pueden meter Por el culo La verdad Vamos por aquí Lo que tenemos Vale, un cofre de plata De estos Que no podemos abrirlos Aquí tenemos lo que ven De técnicas Que tampoco podemos Andar unas botitas Luego habrá que mirar Cómo funcionan Y todo eso Vale, voy a dar el turbo A chavales, ¿vale? Para que no se haga tan tedioso Vale, puedo Pasar por aquí Vale, sí Que quería ir aquí un momento ¿Vale? Aquí a ver qué venden Me habían dado Creo que botas modernas Me habían dado a mí Puede ser No estoy seguro Vale, son mejores Para Falco Y para Zac Vale, vamos a comprar dos Una para Falco ¿Vale? Que le subió un punto el tiro Y dos puntos el ritmo No está mal Y la otra Vamos a hacer A Zac Vale, guantes Para Terry Son peores Ninguno le da más control Que es lo que más me interesa Así que nada ¿Y esto qué da? Esto da rapidez Me sube el tiro Barrio Pero me bajaría la rapidez Ricardo me sube la rapidez Pero me baja el tiro Trina Zippy Frank Y Kenan Vale Vamos a comprar cuatro de estas Para los cuatro defensas ¿Vale? Para que corran un poquito más ¿Dónde están? Frank aquí Es un puntito más Pero bueno Algo es algo Zippy Trina Y el último Kenan Vale, ya está No creo que Luego ya cuando lleguemos al partido Ya me haré tranquilamente Bien todo Vale, aquí tenemos un cofre Yo voy a usar un poco el truco Para que no se haga tan tan tedioso Y no venden por aquí Vale, aquí nos volvemos a ir Es un camino por aquí ¿No? O sea, es el camino más corto ¿No? A ver, por cruzado Y por aquí hemos venido Por aquí no hemos venido ¿No? O sí que hemos venido por aquí Ahora no caigo Sí, por aquí Sí que hemos venido ¿No? ¿Y no me dejo venir por aquí o qué? No sé De verdad Vale, da igual Por aquí estamos aquí Por ejemplo Vale Por aquí está esto Vamos a ir por el otro camino A ver por dónde nos lleva ¿Vale? Y vamos ya por la historia Vale, por otro lado Por aquí Vamos por aquí El genio del fuego mundial Vale, aquí es para yo Tengo que ir para otro lado Es el gusano aquel, ¿no? Sí A ver, a ver ¿Por aquí dónde vamos? He perdido un poco Estamos esperando el estado Vale, aquí es el estadio Vale Pues venga, vamos a ir a ver con él Por aquí no puede todavía, ¿no? Vale, no Vale, vamos por otro lado Por donde tenemos que ir Por aquí Y por aquí Vale Mira, la historia Ahí están ¡Manda! Chicos ¿Habéis venido? Os presento Ellos son los demás jugadores En la selección de Fertilia Encantado de conocer a los Sercileven Soy Stag Cuata El capillán del... Ah, no, el capillán no es banda Pues mira, no he acordado esto El capillán del equipo Sed bienvenidos a nuestro precioso planeta ¡Bienvenidos! Muchas gracias Hemos oído que fuiste atacados Por las vides sirena Menos más que estéis a salvo Sí Fue gracias a banda Vale, yo regreso Para tener un profundo interés Por los habitantes de los demás planetas Jeje Hay muchas cosas que puedo aprender De los demás Aunque algunos dicen Que soy el rarito del equipo Pues yo no creo que sea nada malo Gracias Estamos a punto de comenzar El entrenamiento ¿Os gustaría entregar con nosotros? Sí Por supuesto ¿Y si hagamos una pachanga? Somos cinco contra cinco Claro Una pachanga Pareces muy emocionado Ojo El Víctor falso Que parece que iba a hablar con el tío este ¿No? Sí Parece que has llegado Salvo a la aldea de Fertilia Este lugar es su porífero Preferiría no pasar por aquí Más tiempo del necesario La cuarta pieza de la esperanza Se encuentra en ese planeta Descuida Ario nos llevará hasta ella Cuando tengas su oportunidad Necesito que llegues a cabo A la siguiente fase del plan Lo sé Estoy preparado para ello Señor Earthdog Pronto dará comienzo nuestro plan Sí Ojo Bueno, cositas, ¿no? Muy pronto Bien Vamos a empezar con el entrenamiento A pesar de cuando estéis listos Hace un entrenamiento especial con banda Vale Vamos a ver lo mismo con los demás A ver que dicen Nos mostraremos nuestras mejores cartas Pero los pondremos difícil Ayudaremos a Locus en todo No sé quién es Locus Pero vale Mira, jugado por aquí A ver La cara abajo, entiendo Es cara abajo blanco Es un placer entrenar con todos vosotros ¿Visteis acostumbrados a jugar en copas de árboles, verdad? No es tan difícil, eso sí Tenéis cuidado de no caeros Vale, vamos allá Bueno, ¿estáis listos? Sí Vale Jugamos al fútbol Organiza el equipo Convoca a Arion Me encanta, convoca a Arion Como si no me obligasen a ir con él Si os irás No sé Vamos así ¿Veis? Vamos ya, chavos Pachanquita contra los restores Contra los fertilia Y Nagus Kagma Banda Cuata Y Camícula Vale, perdón Vamos, no recuerdo cómo era aquí La... Claro, al estar más de 10 días sin jugar No recuerdo cómo era esto La... Me sale el nombre, tío El tema de... Hostia, me sale la brava, chavales El tema de... O sea, que no me sale, tío Coño, bueno Cómo va la gravedad La gravedad, coño Que no me salía Cómo es la gravedad aquí Me acuerdo No recuerdo, la verdad Pero bueno Vamos, Kagma Venga Justo como te he enseñado Este momento debería Sí Tótem No Salto champiñón Increíble Menudo salto Y así ha podido mantener el control del balón Jeje Ha sido increíble Sigamos con la pachanga Vale, chuta del tirón Vale, vamos a pararlo Vamos con este ¿Puedo saltarlo? No Vale, como es historia Creo que no puedo saltar las de esto ¿No? Las técnicas Vale, verdad Creo que iba mucho Rebotaba mucho Y iba más lento en el suelo O algo así creo que era ¿No? No recuerdo, la verdad No me voy a caer a nadie No recuerdo exactamente cómo era Pero bueno Esto no va a ser ego Ya te lo digo yo Porque me saca una barbaridad Taconazo parkour nivel 2 Ahora me iríamos a hacer algún totem o algo Porque si no voy a complicar que metemos gol A ver que no haga técnica Vale, no hace Vale, por gol Por poco Por eso, por poco Pero gol Venga Ahí está Falco Vale, vamos a la bachanga Ricardo sube de nivel Perfecto Ah, soy divertido Lercera me juega muy bien Igualmente Banda ¿No estás cansado? No No lo estoy Así que además de tener mucha habilidad También posees una gran resistencia Es una especie increíble Bueno Hakma Has hecho un buen trabajo Me alegro de poder transmitirte mis habilidades Gracias chicos Por ser Mis Compañeros de equipo ¿Se encuentra bien? Ha llegado su hora ¿Su hora? ¿Quiereis decir que ha muerto? Sí ¿Qué le ha pasado? Solo estábamos jugando al fútbol Simplemente ha llegado al fin de su ciclo vital de forma natural Todo demuestra que un habitante de fertilidad promedio vive alrededor de un mes ¿Un mes? ¿No lo sabíais? En este planeta la vida es así La media es de un mes Pero se han dado casos a los que llegan hasta el año de vida Entre un mes y un año Eso es muy poco tiempo Es muy triste No es triste Es algo natural Así es la vida aquí Se va en un instante Vaya Hay que ver el lado positivo Hakma ha dado su super técnica Eso es fantástico Antes de morir Los grandes de fertilidad suelen transmitir sus conocimientos a sus compañeros Bien Sigamos con el entrenamiento Ahí está la cosa Tienen más resistencia A lo mejor son mejores Pero claro Viven entre un mes y un año No sé si esto es un hombre o una mujer Yo voy a poner nombre de hombre Vale, ya está ¿Y bien? ¿Cómo se encuentra la emperatriz? Ha estado resistiéndose durante un buen rato Pero ahora está calmada y en silencio Perfecto Jejeje Franco Esto no puede estar pasando ¿Cómo es posible que no me diese cuenta de lo que estaba ocurriendo? ¿Qué se supone que debo hacer? No tienes de qué preocuparte Víctor Tranquila Todo se sucesionará muy pronto No me esperaba que la vida infertilia fuera tan corta ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? Aquí el transcurrido del tiempo es diferente En la clase hay razas que viven cientos de años Desde su punto de vista Incluso nuestra esperanza de vida de 80 años se queda corta No es una cuestión de perspectiva Estamos hablando de sentimientos No me gustan mucho los insectos Pero ahora que conozco su situación Qué diversa es la vida ¿La vida? Sí Cuando nos contaron que íbamos a jugar en el espacio Nunca me paré de pensar en lo que eso significaba Solo pensaban que tendría que ir a distintos planetas para proteger la Tierra Sí Pero fuimos a Cilice Luego fuimos a Nayadi Magnavis Y entonces Me di cuenta Hay muchos planetas en la galaxia Y mucha gente viviendo en ellos Disculpadme Los habitantes de los demás planetas Son iguales que nosotros Están luchando para proteger su hogar Todos hoy en día tienen su derecho a vivir Ningún planeta merece ser destruido Arion Sí Por eso tenemos que ganar Para protegerlos a todos Sí Por cierto ¿Dónde está Woody? Supongo que habrá ido al baño Alida sea ¿Por qué no funciona? Woody ¿Estás haciendo un entrenamiento especial? ¿Te impuesto y lo hago yo también? Oh ¿Qué te pasa? Manda ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro Dime ¿Tu existencia será también de solo un mes? Ah Así que se trata de eso Bueno Mi existencia termina mañana ¿Mañana? Sí Es posible que el de mañana sea mi último partido Claro que También será mi primer partido ¿Eh? ¿Será tu primer y último partido? Es que fue ayer cuando me uní la selección de Fertilia Entiendo Pero ¿Por qué estás tan tranquilo? Porque es nuestro destino O sea ¿Saben cuándo van a morir? Entiendo Entonces ¿Cómo lo saben? Si viven entre un mes y un año ¿Cuándo llega su momento de saber que van a morir? O sea ¿Lo saben cuándo llega el mes? ¿Y van a morir? O No sé No sé cómo funciona Tengo ni idea La vida no consiste en cuánto tiempo vivimos De enfrentarse al equipo de Fertilia No te daré nada más que la victoria ¡Sí! Para llegar al estadio tenemos que coger el gusano teleférico Primero tenemos que ir al este de la aldea Vamos Woody ¡Sí! 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 Vamos al estadio Nave espacial Vale Vamos por allá Vale Pues de hecho Hoy chavales Vamos a avanzar justo Hasta llegar al Momento del partido ¿Cómo tengo? ¿Cómo voy de...? Vale Vamos a avanzar justo antes Antes del partido ¿Vale? Hasta ahí Ahí lo dejaremos Y en el siguiente episodio Vamos al partido Contra Contra el equipo de Fertilia Chavales Vamos por aquí Vale Vamos a ver que hay por aquí Ah, por aquí no Vale O sea, es duro porque se me tiró aquí una hora ¿Sabes? Es la fruta favorita de los gusanos teleféricos Pueden conseguir varios tipos de frutas en el bosque Vale ¿Vas a dar un tema? Venga, fruta fresca Perfecto Vale Vamos a jugar a Pachenga de aquí ¿Vale? Y tiramos ¿Tú qué te comentas? Si quieres subirse a un gusano teleférico Tienes que esperar aquí Vale A ver esto Por curiosidad que es Los servientes del bosque Vale Vale, vale ¿Listo? ¿Dónde lleva esto? Aquí tiene algún tipo de cofre o algo No sé Antes del parto ya lo miraré tranquilamente ¿Vale? Esto no No tengo prisa Vamos a ver con esto de aquí Tiramos Venga Vamos a montar primero y coge el mejor sitio No, de verdad Mónate primero el gusano teleférico Por favor Más o menos la pachenga primero Se me había olvidado Cambiando de respiración fuerte con una sonrisa Yo me enfrento a ti Vamos allá El diseño del tortoise este mola Mola todo, la verdad Los cinco molan bastante los diseños Lógico ha ganado ahora mismo Venga que sí Muy bien Vale, vamos a empobrar con Arion No voy a leer No me voy a No me voy a Completar la vida Tira ya Y venga Golpe ajusteciero No se va a parar en la vida Ya ves, ya ves Victoria Y venga Continuamos hacia el Hacia el campo Este de estadio Bueno, primero Vamos a hablar con este primero también Este es el primer lugar Porque hace que me sienta muy bien Por cierto ¿Quién es esa persona que tiene el pelo azul? Vamos allá Espera un momento El estadio en nave espacial estará llegando Ahí está Está bien Bien Entremos Vale, ¿qué dice este ahora? Este ha venido volando desde el cielo Ha sido increíble Vale Vamos allá, chavales Si viven entre un mes y un año El equipo va cambiando en cada partido Básicamente Vamos a entrar aquí por curiosidad Ya se veis que es la sala esta que encontremos Ahí está Acabo de atravesar el balón Sí No tiene física Vale Vamos, venga Voy a ponerme a hablar Ya veis justo Lo dejaremos justo antes del partido Vale Nos prepararemos todo eso Y ya el próximo día El viernes Lo jugaremos Hola a todos El mundo Bienvenidos de nuevo Al torneo grande En esta galaxia Tras muchos encuentros Pero bien Estamos en las semifinales ¿Quién se clasificará Para la gran final? ¿Serán los Fertilias O el Ercilemen? Me muero de ganas Por saberlo ¿Cómo era de esperar? La semifinal será realmente emocionante Sí Hemos llegado muy lejos Tenemos que salvar la galaxia No podemos perder aquí Esta será nuestra alineación Para el partido de hoy Banda Este será tu primer y último partido Tienes que darlo todo Sí Esperad un momento Ahí están Uf Hemos conseguido llegar a tiempo Los seres siempre aparecen En el último momento ¿Eh? Entonces ¿Perdones en el bosque Era parte de tu plan, Roger? Claro, Gandales Lo que de verdad Está cancelado Su último es en llegar Así que era eso Eres genial, Roger Tus planes siempre son perfectos No digas más, Gandales No digas ni una palabra más Señor Roger Y señor Gandales De Falamorvius Les estábamos esperando Con nosotros dos La victoria está garantizada Podéis ir festejando ya la victoria Sí Vamos a ganar, Roger ¿Quiénes son esos dos? Los estudiantes de esta vez No parecen ser gran cosa Sí Woody Chicos Banda Ha llegado el día Que tanto he estado esperando Jugamos un gran partido Ahora con Banda Para comenzar el partido Vale Vamos a hablar con los demás primero Por fin hemos llegado A las semifinales No podemos perder Si queremos salvar la galaxia Preparaos Daos prisa Eres dos hermanos, ¿no? No parecen muy fuertes Bueno, pues vas a flipar Piku Mira, Roger Hay una especie de criatura Por la hora ahí Es alucinante No miras nada allí, Gandales Es un truco barato Para desagradernarnos Antes del partido Ahora donde se debe Detener todos vuestros disparos Os trataré con la super técnica Que me enseñó Locus Antes de morir Entreguémonos al máximo hoy Vale Pues vamos a mirar un poquito Chavales Lo que tengo aquí equipado Y lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente partido En el siguiente vídeo Perdón Haremos el partido A ver No tengo gran cosa No tengo mucha cosa aquí Para hacer O sea Creo que no tengo nada Así nuevo como tal ¿No? Ahora le subo la rapidez a Arion Uy Había algo aquí Le subí la rapidez Esto Voy de zorbino Pues por atrás Claro Aquí tengo esta Con un pulso de delante 5 más 10 Aquí ya sabéis Que tenía dos Que no lo quiero usar todavía Que eran estos dos de aquí Tengo esto Pero estos son putas mierdas Uy Se lo iba sin querer Un momento Era el diamante creo ¿No? Sí Vale Vale Pues Como mucho No hay ningunas Pues yo creo que vamos a ir tirando así No veo nada así Tampoco De hecho Es que ahora Mira Mira A ver A ver El propio Falco La pulsera esta Ya está Hago mucho Voy a ponerle esta pulsera Falco Y mira Estos no tienen pulsera Pues venga Trina Tú vas a llevar esta misma Ya está Con esto Yo creo que lo demás Pues las botas A ver El tiro con tiro En realidad me da igual Le podría dar estas La verdad Porque sinceramente El tiro con tiro Me da bastante igual Porque no voy a tirar con ella La verdad Vamos a darle estas A Trina Sí Y luego las otras Vamos a ver Si le dio que se Tu va El problema es que te va a bajar Algo el tiro O el ritmo Pero no va a ser igual De las dos Se la voy a dar a JP Se la voy a dar a JP Estas Se puede llegar a jugar En algún momento Y ya está Pues nada chavales Pues lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Haremos el partido entero Y seguiremos avanzando Y ya seguramente chavales Ya seremos en el final Ya estamos en la recta final Del juego como tal De la historia principal Luego faltaría hacer el postgame Y el tema de De todo lo que vamos a hacer extra Pero como tal En la historia principal Estamos ya en la recta final Aún queda en episodio No quedan 5 Y solamente quedan más de 10 episodios Pero ya estamos ya Más en la recta final Que en el principio Así es nada chavales Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis dejar un like Un comentario Que otro tipo de apoyo Se agradece chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós